muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo más de tu canal orquídeas en youtube que bueno que estás aquí que bueno que le diste click a uno de mis vídeos más bienvenidas bienvenidos al canal orquídeas en youtube somos una gran comunidad que hagamos trabajo de orquídeas y algunas cositas más así como lo dice el título de vídeo no vamos a trabajar orquídea vamos a aprender a reproducir nuestra lengua de vaca o lengua de suegra como algunos lugares lo llaman tengamos las tres variedades aquí tengamos las tres entonces vamos a aprender a reproducir esto se lo quiero que quiero compartir con ustedes esto porque hay muchas personas que la tienen y no saben cómo reproducirla y si tú quieres reproducirla por muchas cantidades pues de esta forma con una planta madre que tenga puedes reproducirla por mucho por muchas nada invitar a que se suscriban de la compártanlo familiares y amigos vamos a utilizar una mezcla de sustrato de coco con ceniza ceniza de madera yo la uso mucho cuando la ceniza en el sustrato de coco porque el sustrato de coco es un una el sustrato de coco no tienen nutrientes pero la mezclamos con la ceniza y así le damos le añadimos un poco de nutrientes es lo que vamos a utilizar una tijera desinfectada para hacerle los cortes yo traje seis pequeños tarritos entonces vamos a cortarla por lo menos una hoja entera no es muy grande pero la voy a cortar por la mitad de esta forma deben hacerlo en la hora fresca de la mañana o en la tardecita entonces vamos a es muy fácil no tiene mucha ciencia la vamos a introducir de esta manera le damos un apretoncito le damos un apretoncito ahí está esa está lista vamos con la otra un apretoncito para que no se nos mueva porque se puede enraizar entonces vamos a coger esta otra variedad y cortar la hoja la pongamos nuestro sustrato de coco tienen que mantener la humedad no la vamos a poner en sol directo vamos a ponerla en donde le de una cantidad de luz pero que no le de el sol directo para que no se nos maltrate le damos un apretoncito y ahí está entonces vamos a coger esta otra hoja que es una es una de las menos comunes de esta variedad es es muy muy difícil de conseguir vamos a darle un corte por mitad y vamos a ponerla en estos tarritos que nos quedan aquí pongamos por aquí y vamos a sembrar la otra como pueden ver es súper fácil y ahí están las seis los seis tarritos preparados ahora vamos a mantener la humedad siempre mantenerle buen grado de humedad para que puedan enraizar la humedad y aquí está lo que es la aspirina disuelta en agua que nos va a ayudar a enraizar nuestras lenguas de vaca o lengua de suegra yo hice ese vídeo hace ya alrededor de una semana yo hice ese vídeo de cómo hacer un enraizante con aspirina se lo voy a dejar en la tarjeta por aquí arriba para que vayan a chequearlo cuando terminen de ver este vídeo entonces lo que vamos a hacer vamos a humedecer un poco de nuestro enraizante con aspirina que sale bastante económico vamos a humedecer bien un poco la la hoja para que sea más fácil de enraizar es importante que no la pongan un sol directo porque se nos pueden quemar con el sol y no van a enraizar debe ser un lugar que le dé buena cantidad de luz pero que estén que estén bajo la sombra buena cantidad de luz por en el que esté semi sombreado bueno y ahí están mi gente usted van a ver los resultados ya el mes 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 y medio tienen que estar ya bien enraizadas de todo modo cuando estén bien enraizada pues yo se lo voy a mostrar en otro próximo vídeo nada mi gente esto es una forma fácil de reproducir su lengua de lengua de vaca o lengua de suegra entonces lo que vamos a hacer para mantener la humedad y ya veremos en un mes y 15 días vemos resultados nada mi gente esto es todo por hoy dándole la gracia a dios por uno este nuevo vídeo así que ya no veremos nuestro próximo vídeo se me cuidan bye bye